Aprender para emprender es la consigna de estas madres de familia que participaron del taller de panadería promovido por el Centro Regional de Capacitación de la Libertad. La jornada práctica se desarrolló en la provincia de Escope. Bueno, para mí me ha parecido muy bonito, muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera nos ha enseñado esto, a preparar el pan. A menos yo nunca he preparado, nunca he cogido la masa para preparar el pan y me ha gustado para mí. Desde estos momentos que yo ya aprendí a preparar los pancitos, voy a seguir preparando en casa, ¿no? Para darle a mis niños también, ¿no? De alguna manera más natural para mí, con mis propias manos, ¿no? Prepararlos para mi familia. Veinte alumnas aprendieron distintas técnicas para la preparación de un pan de labranza bajo la orientación del profesor William Castañeda. Fueron tres horas de clase. Y agradecer a la alcaldesa de Escope por este taller tan bonito de panadería y pastelería que hemos emprendido hoy día con esta linda gente que está muy preocupada para poder emprender su propio negocio. La alcaldesa provincial de Escope, Rosario Cortijo, dio la bienvenida a las madres de familia beneficiadas con este taller productivo en un trabajo coordinado entre la municipalidad y el gobierno regional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!